Oigan, ¿ustedes sabían cómo llegan los ladrillos a las obras? Miren, llegan en este camión. Este camión tiene la capacidad de transportar 5.000 ladrillos de muro. Aquí los van descargando en pilas. Aquí, por ejemplo, estas son 5.000 piezas, ¿pueden ver? Y digo, y sin problemas, uno puede caminar encima de las piezas. Las piezas quedan totalmente apretadas para caminar. El precio, por ejemplo, de nosotros aquí que tenemos por este material 3 de enero 2023, es de 3.000 pesos la pieza. Si este tipo de contenido te gusta, dale like. Saludos.